Y sí, con esta noticia, una noticia que obviamente nos llena de tristeza, pero que también es momento para apuntalar y para decir realmente quién era José Ángel, el mantequilla Nápoles, aquel gran, gran boxeador, como tú lo dices, cubano, mexicano, cubano de nacimiento, nació en Santiago, en Cuba, pero fue tal la calidad boxística que él logró en su trayectoria que fue prácticamente adoptado por los aficionados mexicanos. Y llegó allá en la década de los 50 a México, antes del estallido de la Revolución Cubana, acompañado por Ultimino Ramos, que otro hombre, gran boxeador que también se adelantó hace poco. Eran parte de aquel grupo de boxeadores que tenía aquí Chocolate, uno de los grandes, grandes mayers, próceres del boxeo cubano. Y la verdad es que dejó patente su calidad encima del ring. Estoy hablando de un boxeador con una capacidad técnica, con una inteligencia, con una fortaleza en ambos brazos, en ambos puños, con un estilo también técnico, muy depurado para caminar el ring. Realmente, aquellos que vieron o vivieron la época del mantequilla Nápoles, lo sitúan como uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos en la división de peso welter. Ya mencionabas las peleas con Curtis Cook, las dos peleas que tuvo una en el fórum de Inglewood, donde se corona como campeón del mundo de peso welter. Viene la revancha en la Plaza de Toros, en el torneo de cuatro caminos, donde también logró una victoria, y establece una hegemonía en la división de peso welter. Pero quizá muchas personas lo recuerden, Pepe, cuando enfrentó a Carlos Monzón, el argentino. Esto fue allá en febrero de 1974, a las afueras de París, cuando por mucho dinero, porque le habían ofrecido mucho dinero, dejó la división de peso welter. Antes, estamos hablando de una época donde no había divisiones intermedias. Es decir, de peso welter, uno brincaba directamente a la división de peso mediano. Y obviamente Monzón era físicamente más alto, más grande que él, y logró dominarle y ganarle el combate. Pero sí, tú lo decías, Pepe, yo coloco a José Ángeles Mantequilla Nápoles como uno de los tres mejores boxeadores en la historia del boxeo mexicano. Bueno, quizá también del boxeo hispano, habría que agregar por ahí, obviamente, a otros personajes como Alexis Arguello, como Roberto del Manos de Piedad Durán, como el propio Carlos Monzón. Pero yo lo coloco en una élite, detrás, obviamente, de Julio César Chávez, detrás para mí de Rubén Olivares, el famoso Púas, lo que significó, para mí, el tercer mejor boxeador mexicano, yo lo considero mexicano, insisto, es este gran José Ángeles Mantequilla Nápoles. Tuve oportunidad de conocerle un poco más tarde, mientras vivía en Ciudad Juárez. Lamentablemente, tuvo una enfermedad, la diabetes, que le afectó muchísimo. Al final, ya tuviera el problema de Alzheimer, hace un año aproximadamente coincidimos en un homenaje que se le hacía en el Senado de la República, Pepe, y ya le costaba trabajo identificar y algunas cosas más. Pero siempre tenía un gran corazón, era muy amable. Gran parte de la gran fortuna, o gran parte de la fortuna que amasó como boxeador, la desperdició en un problema de ludopatía, en un problema de juego, le gustaba mucho jugar, apostar a los caballos, apostar a las cartas. Me acuerdo muy bien que con el dinero que ganó en sus peleas de campeonato mundial, pues puso un bar, y obviamente que un bar no es un buen negocio cuando uno tiene algún tipo de problemas de vicios, y lamentablemente ahí se fue gran parte de la fortuna. Últimamente vivía en Ciudad Juárez, en Chihuahua, atendiendo unos baños, ahí enseñaba boxeo, ayudado por el gobierno del estado, el gobierno local también. Un personaje fantástico, insisto, un hombre que realmente, y lo he platicado también con Julio Cera Chávez, y me dice, Chávez me confió alguna vez, que veía videos del Mantequilla Nápoles para realmente aprender qué es lo que había que hacer en una pelea de boxeo, Pepo. Pues te agradezco mucho esta vocación, David Feitelson, profundo conocedor del perfil del Mantequilla Nápoles, aunque no fue precisamente en tu época cuando él brilló en lo más alto del firmamento deportivo, del firmamento boxístico, pero sí conoces su historia como buen periodista, la indagaste, la investigaste, y lo conociste al final de su vida. Gracias, gracias David Feitelson, como siempre, por echarnos el palomazo. Un abrazo, Pepe, siempre un placer, que en paz descanse el Mantequilla Nápoles. Que en paz descanse el Mantequilla Nápoles.